Hablando de Ventaneando, resulta que Ventaneando ayer, bueno, transmiten en el canal de Jordi Rosado, transmiten la entrevista con Facundo, ¿no? Una entrevista de semblanza, porque recordemos que a Jordi ya le quitaron su programa de la última y nos vamos en Televisa. Le dijeron, no, ya no, Jordi, ya vete a hacerlo por otro lado, y se fue a hacerlo a YouTube. Y entonces empieza a entrevistarlo, y cuando le pregunta de cómo se va a TV Azteca, Facundo narra que él se lo pidió a los ejecutivos de Televisa. Les dijo, yo me quiero ir, porque me van a quitar la exclusividad y ahorita ya no tengo trabajo. Como Olivia Brito con la novela, que ella rechazó a Juan Antonio, ¿no? Ajá, ajá. Entonces decía, ya no me van a dar trabajo. Él dice que tardó muchos años en ser productor de Televisa, y anhelaba ser productor cuando por fin lo fue. Se arrepintió, porque vio que ser productor en Televisa no es fácil, por andar de cuestión de presupuestos y todo el rollo, ¿no? Él solo era un conductor. Y que por eso les dijo, sabes que sé que ya no me vas a considerar, me falta un año y medio para que termine mi exclusividad, pues mejor córreme, córreme, adiós. Y se fue primero a una cadena de cable de deportes. Y de ahí saltó a TV Azteca. Entonces al momento que habla de haber estado en la isla, este programa de TV Azteca, ¿no? Resulta que había una dinámica de que estaba retando, supuestamente ventaneando a Facundo y diciéndole, ándale, pues si te crees muy salsa, vente a hacer a la isla, ¿no? Vente a meter a la isla. Pues ahí dice Facundo en esta entrevista con Jordi Rosado que todo fue mentira. Que todo fue planeado. Que todo fue armado. Que todo fue armado por parte de Ventaneando y por parte de Facundo. Que fue una absoluta mentira. La gente pensando que este pleito era real y que en realidad sí se estaban así como que contrapunteando y poniéndose como en, en, pues sí, en, en, en. Muy mal, muy mal Ventaneando, ¿eh? Nunca me lo esperé de ti. Eso está más falso que lo de Facundo. Eso que acabas de decir, yo más falso que lo de Facundo. No, 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 es que no se vale. Uno se emociona ahí con las peleas ajenas. Hasta tomas partido, que si Ventaneando, que dale Facundo y que no sé qué.